Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando sobre el derecho de la moda. Este fashion law, un término anglosajón, estaremos conversando con Begoña Cancino, experta en la parte del derecho de la moda, sobre qué es el fashion law, cómo se interrelaciona con otras prácticas del derecho. Acompáñenme. Acompáñenme. Cuenta con estudios en materia de administración, liderazgo y diversidad en la Universidad de Yale y Fortham en Nueva York y en materia de derecho de la moda en la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con Condé Nast, en el Fashion Law Institute de la Universidad de Fortham en Nueva York y en el Instituto de la Moda del Politécnico de Milán, Italia. Inició su práctica profesional en el año 2000 en la subdirección de procesos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, subestacionó litigios en materia de propiedad industrial, desahogando inspecciones y proyectando resoluciones de dichos asuntos. Continuó su preparación ahondando en sus capacidades de litigante en materia de propiedad intelectual para posteriormente encabezar la práctica de propiedad intelectual en uno de los despachos full service más destacados de México, liderando las secciones de propiedad intelectual, regulatorio sanitario y datos personales, en las auditorías y negociaciones contractuales de las fusiones y adquisiciones corporativas, nacionales e internacionales más relevantes de México a lo largo de los últimos 12 años. Actualmente encabeza su propia firma en la que provee servicios legales estratégicos en materia de propiedad intelectual con enfoque especializado por industria, particularmente en Fashion Law. Ha colaborado editorialmente con diversas publicaciones nacionales y extranjeras en temas especializados de propiedad intelectual, datos personales, ciberseguridad y desde luego Fashion Law. Participa de manera activa en la impartición de cursos y conferencias relacionados con su especialización ante universidades, cámaras de diversas industrias, instituciones gubernamentales y demás corporaciones de la iniciativa privada. Ha sido mentora dentro de la iniciativa de Abogadas MX y actualmente forma parte de la Red de Mujeres Innovadoras del INPI, en la que participa como mentora en materia de propiedad industrial. Bego, bienvenida a Abogacía Trabajando. El día de hoy para conversar con una experta en este famoso Fashion Law sobre estos mitos y realidades, el derecho de la moda, que entiendo y a modo de una pequeña introducción, ahorita por supuesto ya nos dirás tú con un mayor detalle, este Fashion Law es una rama, digamos, del derecho emergente, que comprende todos aquellos aspectos jurídicos de la industria de la moda. Entiendo además, Bego, que es una materia que busca de algún modo un camino de sostenibilidad en la cual cada vez haya más consumidores interesados en saber de dónde viene la prenda que están comprando, cómo se produjo, cuál es el impacto ambiental, si hubo respeto a los derechos humanos y laborales de quienes la elaboraron, entre otras. Incluso quizá podríamos hablar de que este desarrollo sostenible se convierta en una norma. Sin duda es una rama que ha tomado fuerza, tanto así que entiendo que existen ya hoy por hoy asociaciones de expertos en derecho de la moda y en la que seguramente distintas tecnologías como el blockchain podrán contribuir a la lucha contra la falsificación de productos. Así que sin más, Bego, y cediendo la palabra, por supuesto, a la experta, te diría entonces qué es el fashion law, estos mitos, estas realidades que existen. Gracias, Rodrigo. Pues tienes toda la razón en tus comentarios anteriores. Sí, es una rama que se puede decir emergente, aunque lleva muchísimos años ya, desde los inicios de la humanidad, en donde el hombre buscaba de alguna forma poder vestirse para distintos fines, ¿no? Fashion pareciera que se trata de algo trivial a últimas fechas, pero es algo que nos ha acompañado y que ha marcado la evolución de la humanidad desde sus inicios. El fashion te puede determinar el estatus de una persona, su lugar de origen, a qué grupo pertenece, si pertenece a una tendencia política o no, de acuerdo a un uniforme, por ejemplo, ¿no? Su lugar de origen, su ocupación, tiene aspectos antropológicos y culturales sumamente importantes que urgía regular desde sus inicios, ¿no? Y bueno, pues esto se fue acrecentando con el tiempo y empezó a convertirse en una industria, esta industria del fashion o de la moda, que marca tendencias y que innova y jala a otras industrias a practicar algunas conductas innovadoras o buenas prácticas. Entonces, viene a ser un sector sumamente importante en el mundo. Claro está que hay países que están mucho más enfocados que otros en esta evolución. Y bueno, pues retomando tu pregunta, el derecho de la moda efectivamente es una disciplina que no es de las tradicionales del derecho, eso sí es algo real, y que, bueno, pues tiende a resolver las problemáticas que pudieran surgir en el desarrollo de una industria tan importante como esta. Y aquí viene uno de los mitos que empezaremos a aclarar. No es una rama del derecho que solamente se enfoque a resolver problemas en cuanto a la producción de ropa. También está la producción de textiles, abarca también otras fibras, insumos que se utilicen para poder preparar, no nada más o manufacturar ropa, calzado, accesorios, joyería, perfumería, cosméticos, y algo muy importante que luego suele olvidarse también servicios que pudieran implicar algún estilo de vida, algún estilo de vida que esté planteado por un diseñador. Y puede ser comida, restaurantes, viajes de lujo, automóviles, en fin, muebles, ¿no? También hay muchísimas áreas o subdivisiones o segmentos de esta industria que también están abarcados por esta disciplina legal. Y, bueno, pues por tratarse de una disciplina legal tan vasta, pues se tiene que retomar los fundamentos de muchas otras disciplinas legales. Aquí viene un mito adicional en donde se cree que la propiedad intelectual es la única disciplina que aplica para el fashion law y no es así. Si bien es muy interesante, muy importante, porque obviamente todo lo que tiene que ver con diseñadores implica una creación intelectual y será sujeta a una protección que les va a dar una ventaja competitiva frente a otros en el mercado, pues también lo es que no es suficiente para poder regular una práctica tan vasta como esta, ¿no? Entonces se requiere también de conocimientos en materia de comercio exterior, contractuales, porque absolutamente rigen contratos, todas las relaciones que hay en todos los jugadores de la industria, fiscal, laboral, súper importante, por temas como los que tú mencionabas de la sustentabilidad, saber quiénes están trabajando en circunstancias realmente apegadas a la ley ambiental, por supuesto, porque es una de las industrias mucho más, muy contaminantes en el mundo, sobre todo refiriéndonos al tema de la ropa y a cómo se procesa el algodón, pues es de los insumos que más agua requieren para su procesamiento y que más contamina en su fabricación y de coloración y demás, ¿no? El tema de transportes es súper importante porque como sabrás muchas de las prendas de ropa, otra vez volvemos a ropa, aunque no solo nos vamos a enfocar en esto, se fabrican en China o se fabrican en Asia, en algún lugar, y luego se tienen que transportar a otro lugar y eso genera pues emisiones a la atmósfera, temas de contaminación, en fin, pero también genera, por otro lado, algunas eficiencias dentro de su cadena de producción, ¿no? Entonces es una industria bastante compleja, pero a la vez muy interesante. Y lo decías ahorita, ve un poco, digamos, a nivel general, con todas estas ramas con las que pudiera interactuar, evidentemente, este derecho de la moda. Pero realmente, entonces, ¿cómo es esa interrelación en el día a día o con ramas a lo mejor más concretamente enfocadas en tema contractual, como bien decías, con esta práctica del derecho? Sí, mira, en temas contractuales, lo más común son las adquisiciones de algunas empresas que ya existen por otras, ¿no? Y así vemos los grandes conglomerados, como el que ahora es propietario de Louis Vuitton, que recientemente compró Tiffany y que así ha ido comprando diferentes compañías alrededor del mundo para ir atacando todos los aspectos de la industria de la moda que te mencionaba antes. Pues empiezas a ver ahora que si bien en el pasado las empresas de moda eran familiares y de hecho varias de ellas tienen el nombre del apellido familiar, pues ahora casi todas ya son pues propiedad de fondos de inversión que se han ido haciendo cada vez más grandes porque han ido diversificando la oferta de productos y de servicios. Por ejemplo, este conglomerado que tiene, perdón, la empresa de Louis Vuitton y también tiene Tiffany, pues también tiene hoteles y también tiene viajes y también tiene joyería, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy importante y eso se realiza a través de contratos y de auditorías bastante especializadas en la materia que requieren de herramientas más allá de la propiedad intelectual. Eso es en la parte contractual y además los licenciamientos de cualquier derecho de propiedad intelectual. Ahí ya empezamos a pisar el terreno de PI, ¿no? Licenciamientos de marcas, de patentes, de software. Es súper importante el software porque sirve para diseñar. Un software puede servir para crear también otro tipo de, pues, activos, de productos que no necesariamente son tangibles pero que también se comercializan en este entorno de la moda y ya hablaremos de ellos más adelante. Los famosos NFT, digamos. Exactamente, exactamente. Y, bueno, pues, también está la parte del uso de la imagen, del talento que se utiliza para hacer la publicidad de estos productos que, pues, es algo realmente muy importante en este sector. El uso de influencers, su participación y ahí vamos a la parte laboral. Por ejemplo, los contratos que se celebran con ellos, las cláusulas que se incluyen en esos contratos, cómo se tiene que establecer que se respete la propiedad intelectual de la empresa, que se guarden los datos personales hasta cierto punto del talento, pero también que se utilice al servicio de la empresa, ¿no? Entonces, ahí otra vez empezamos a tocar ya otros aspectos. También están temas de competencia económica, precisamente en estas adquisiciones que se hacen de diversas empresas. Pues, la idea, como sabes, en el tema de competencia es que no se... Evitar un monopolio. Exacto. Entonces, es muy importante, como entenderás entonces, la parte de competencia económica. También lo fiscal, porque evidentemente los licenciamientos de derechos de propiedad intelectual, en fin, requieren el pago de regalías y eso detona aspectos fiscales y más si es un tema que se refiere a derechos de propiedad intelectual en un país, que se desarrollan en otro, porque se investigan ahí y después se utilizan en otro. Y ahí estamos hablando de derecho internacional también. Entonces, bueno, pues ya estamos haciendo aquí un revoltijo, pero al final de cuentas eso es lo que requiere un especialista en derecho de la moda, ¿no? Tener este conocimiento global, si bien no puedes ser un especialista en todas estas disciplinas del derecho, pero sí en alguna de ellas y poder entender las demás para poderle dar a los jugadores de esta industria, que no son solamente los conglomerados o las casas de costura, pues una mejor visión de sus necesidades. Y aquí un poquito te voy a hablar también rápidamente de los jugadores de la industria, ¿no? Hablábamos de los inversionistas, de los que forman parte de estos fondos de inversión. También las casas de costura, que son estas grandes casas que conocemos, Chanel, Gucci, en fin, las que ya habíamos mencionado hace unos momentos. Y bueno, también tenemos a los diseñadores, tenemos a contratistas externos como pueden ser agencias de publicidad, como puede ser talento de otro tipo, tenemos también a comunidades indígenas que son diseñadores también y eso lo vamos a platicar más adelante y en todo el mundo existen y se les reconocen esos derechos más en unos lugares que en otros. Y bueno, y los retailers, ¿no? También los que se encargan de vender, los que se encargan de distribuir, los que se encargan de hacer los servicios legales como nosotros, los que dan otro tipo de servicios, maquillistas, en fin, todos los que pudieran intervenir en el ciclo de producción o en la comercialización de todos estos bienes o servicios de los que hablamos. Es una industria, como tú dices, por supuesto muy extensa y en donde sí, o sea, por supuesto no es que seas especialista en todas las materias, pero esta parte multidisciplinaria tiene que ser parte fundamental definitivamente para poder entender todo lo que rodea al derecho de la moda. En este sentido, Bego te preguntaría ¿cuál es la importancia entonces del derecho de la moda en estos momentos? Pues mira, ya comentábamos al inicio del impacto que tiene la moda en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, y ahora que es una industria multimillonaria y que efectivamente es de las que califica como las que están moviendo a la evolución a nuestra sociedad por todo lo que la envuelve, no nada más por lo que representa de ingresos, sino por la innovación que se está generando. Yo te diría que ese es el punto más relevante ahora y lo que llama mucho más la atención como es a través de la industria de la moda que se está volteando a ver los derechos de comunidades indígenas, afromexicanas o de otras comunidades en otros países que habían estado relegadas por mucho tiempo, cómo es que ahora por esta industria se está volteando a ver con tanto interés el uso de los NFTs, cómo se está volteando a ver también al tema del ambiental y de la sustentabilidad, de los derechos humanos. Es una industria muy importante porque mueve muchísimo a la sociedad y porque en un entorno como el que hemos vivido del COVID también es una de las grandes ganadoras y bien empezó a ser una de las industrias más golpeadas porque la gente permanecía en sus casas y empezaba a usar prácticamente la misma ropa todos los días, pues empezó a generarse un nuevo nicho de venta de ropa deportiva, de ropa para estar en casa, que haga uno sentirse bien y empezó a vender muchísimo y a subir el ánimo de mucha gente que estaba en sus casas. Entonces, es realmente una industria que no tiene un fin porque va a ir de la mano con la comunidad y con el mundo y bueno, y además de todo contribuye a su evolución. Entonces, yo creo que esa es la importancia de esta industria y sobre todo de que haya una disciplina legal particular para atenderla. Y aparte, estos famosos tokens, por supuesto, cada vez toman más fuerza, ¿no? Y ahí entiendo que sí, por supuesto, no cabría, salvo que tú me dices a lo contrario, quizá tanta parte de la piratería, ¿no? O sea, ahí sí es prácticamente único al final del día. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, sí es único, pero no tienes la seguridad de que la persona que tokenizó ese ánimo realmente sea el titular de los derechos de propiedad intelectual. Esa es la desventaja y esa es donde hay una colisión entre los derechos de propiedad intelectual y particularmente los NFTs. Sí es cierto que al estar en blockchain necesariamente vas a ver la cadena de titularidad y eso es algo muy importante, sobre todo en derechos de autor, pero el origen no lo vas a ver. O sea, el origen tú no lo puedes, ¿cómo te diré? no lo puedes garantizar a través de una cadena como la de blockchain. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es que esa transacción no solamente se, la primera venta sobre todo, no solamente se documente con el contrato de blockchain, con el contrato inteligente, sino que además haya un contrato de derechos de autor para que se pueda establecer no solamente que es algo legítimo, que verdaderamente es el autor el que lo está poniendo a la venta a través de esta nueva figura, sino que también ese mismo autor sea el que se vaya beneficiando de las ventas subsecuentes del NFT, ¿no? Totalmente. Bego, ¿cuáles serían entonces o cuáles son estas tendencias legales en materia de derecho de la moda? Mira, pues son muchas. La primera, voy a mencionarte cinco, pero podríamos tener muchísimas pláticas de este tema porque realmente sigue dando. la primera es el de la sustentabilidad, ¿no? Tenemos que efectivamente es una de las industrias más contaminantes cuando hablamos de la ropa y tal vez cuando hablamos de viajes también, en fin, y todos estos segmentos de lujo y bueno, pues lo que está sucediendo es que todos están empujando por una economía circular en donde pues de verdad se esté dando un valor al gasto de los recursos naturales cuando se está produciendo algo. Hay una gran discusión con las cadenas de fast fashion que le llaman y creo que es importante comentar porque seguramente quienes se han interesado en esta plática lo han oído mucho, ¿no? y pues finalmente fast fashion se refiere a estas nuevas empresas en donde pues les toma mucho menos tiempo hacer una prenda, mucho menos recursos y las están vendiendo con mucha mayor rapidez pero de la misma forma son prendas que pueden estar sujetas a condiciones pues muy deplorables en temas laborales pero también que generan demasiada contaminación porque esta rapidez obliga a utilizar algunos métodos y algunos insumos incluso que no necesariamente son reciclables, ¿no? Entonces esto es a lo que se le llama fast fashion y como los ejemplos podemos tener a Sara, H&M, Shane que es la más importante en comercio electrónico de fast fashion y un poco de números normalmente te puedo decir que una casa de costura de slow fashion como podríamos decir Gucci o Chanel tienen algunas puestas al público durante el año que se conocen como estos desfiles para dar a conocer sus colecciones y bueno pues no son tantas colecciones durante el año pero podemos ver que cuando se trata de fast fashion pues un Sara ofrece 24 colecciones al año H&M ofrece de 12 a 15 y cada semana Shane está sacando colecciones nuevas ¿qué hace esto? que haya mucha producción pero además mucha obsolescencia entonces ¿dónde quedan esos productos? se van dejando atrás los de las colecciones anteriores y eso es desperdicio y eso es algo que impacta demasiado al ambiente impacta la economía y vaya es algo que se ha estado atacando mucho últimamente hablando de estos temas de sustentabilidad y bueno pues lo que se busca es llegar a un punto en el que se evite que exista en este tipo de pues de de crecimiento en estas empresas ¿no? o sea precisamente por el daño que puede hacer en temas ambientales económicos y demás ese es uno de los temas importantes y por otro lado vemos el contraataque ¿no? vemos algunas iniciativas de empresas de slow fashion que dicen yo voy a sacar un nuevo modelo de negocio en donde voy a vender cosas vintage o sea cosas que son originales que yo mismo hice que yo recibo y compro de gente que compró anteriormente la arreglo y la vuelvo a vender y entonces ¿qué estoy haciendo? que es la misma ropa y no estoy generando más ropa que genera un consumo o un desperdicio más sino que es ropa que además de ser duradera está renovada y puede dar un poco más de vida ¿no? una iniciativa como esta tiene Gucci y se llama Vault y está muy interesante y les recomiendo que entren a la página a visitarla para que empiecen a ver están buscando también hacer iniciativas para disminuir su huella de carbono en fin eso es eso es algo interesante y otro de los temas muy importantes pues es el de los NFTs que ya venías platicando y sobre eso no quiero perder la ocasión de decirles que el 24 y 27 que seguro para cuando se transmita esta plática ya pasaron es la semana de la moda del metaverso es la primera vez que ocurre esto es algo muy interesante y bueno es un reto muy grande para quien organiza el host de Central Land es una plataforma que ya ha sido host de muchas otras actividades pero esta es la más entonces bueno pues ahí se va a poder vas a ver muchas marcas de moda muy importantes que van a subir pues productos en NFTs se van a poder adquirir en NFTs y algunos se van a poder adquirir en físico también va a haber un vínculo entre los dos vas a poder ver pasarelas virtuales y en esas pasarelas verás avatares vestidos con NFTs que podrás comprar de accesorios de ropa en fin va a ser algo muy interesante y una muy buena experiencia todos pueden entrar y bueno pues la idea es que no tanto que se venda mucho de NFTs sino también medir si ese tipo de prendas son del gusto de la gente o no y tal vez elevarlas a un plano físico en el futuro cercano y qué interesante esto porque además cualquiera que hoy quisiera ser parte del metaverso entiendo deben establecer por supuesto y en la parte contractual acuerdos claros de licencia de PI ¿cierto? es así sí claro sobre todo esto de los derechos de autor que te decía ¿no? para poder garantizar que quien está pues tokenizando este producto pues es alguien que verdaderamente cuenta con los derechos de autor para hacerlo porque sí va a recibir muchas ganancias el primero que lo sube y que lo vende recibe ganancias por cada una de las ventas subsecuentes que se van haciendo que es algo que en derechos de autor ya existía en algunos países para algunas obras de arte y se conocía como rueda de suite y derecho de seguimiento y creo que ahora es algo que va a beneficiar a muchos artistas en muchas obras no nada más pictóricas sino audiovisuales y de dibujo y demás que puedan hacerse un token de NFT pues van a poder recibir una ganancia por cada venta subsecuente y luego nos quedan en escasos dos minutos respecto a estas licencias de PI ¿qué alcance tienen las mismas en el tema metaverso? pues mira son un contrato es un acuerdo de voluntades y al final mientras las dos partes estén pactando pues van a tener efectos y obligaciones entre esas partes como cualquier otro contrato claro que no estamos hablando del contrato inteligente que se da en el nicho de la cadena de bloques en el blockchain pero que tiene sus propios efectos legales este sí se tendría que o sea lo ideal es que las partes se vengan a ese contrato de derechos de autor antes de hacer la compra y sellarla con el contrato inteligente ese es el reto que van a tener que visitar otra página en donde puedan acordar firmar electrónicamente ese contrato de derechos de autor y después el contrato inteligente perfecto me acuerdo es que interesante todo el tema una materia sí diría yo quizá poco conocida poco explorada por muchos pero que sin duda tiene todas estas aristas con muchísimas ramas y que aparte una materia diría yo un poco futurista si lo queremos ver así por todo lo que viene en cuanto al tema de las diferentes tecnologías que hay desde el blockchain etcétera y ahora los famosos NFTs agradecerte nuevamente Bego que ha estado en la abogacía trabajando las puertas están abiertas para quizá ampliar un poquito sobre este tema que me queda claro nos da para mucho más me daría mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación muchas gracias Bego muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Abogacía Trabajando un tema más que interesante novedoso sin lugar a dudas como decía yo en la plática futurista con todo esto que viene en cuanto a los NFTs el metaverso cuáles son estas tendencias legales en materia de derecho de la moda los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando que tiene un eclipse